Yo tengo otra información. La corrupción y la ambigüedad o la polémica que hay sobre si es la ruta correcta, por ejemplo, en el caso de petróleos mexicanos, luego de que durante toda esta semana se ha discutido si Petróleos Mexicanos está en la ruta correcta, no solamente en términos, insisto, de combate a la corrupción, sino también en temas de producción. Vamos a hablar del tema. El asunto internacional y el papel de México en tratamiento al flujo migratorio ha alcanzado otros territorios y ha tenido otros impactos. La fotografía de un padre y de una pequeña, migrantes centroamericanos muertos en la ribera del río Bravo, ha desatado a nivel mundial nuevamente una ola de expectativas y de comentarios, no solamente de lo que está pasando en México con el flujo migratorio, sino de lo que está pasando en el mundo con el fenómeno migratorio. En Europa se ha desatado una nueva discusión, en Estados Unidos y en México, en Centroamérica. En nuestro país ha habido nuevamente un renacimiento del cuestionamiento hacia el papel que está jugando México a partir del despliegue, ya no de 6 mil, sino de 15 mil elementos de la Guardia Nacional en ambas fronteras, en el sur para ponerle un tapón, si se permite la expresión, al flujo migrante. La crisis que ya comienza a hacerse más visible en los centros de migración, a donde se tienen contenidos a los migrantes que cruzan por el sur y que quieren llegar al norte. Y en el norte, el despliegue también de un operativo del lado mexicano y del lado norteamericano. En Estados Unidos, este asunto ha terminado en el terreno lamentablemente de la política. Allá hay un proceso electoral en curso y demócratas y republicanos se pelotean, se echan la culpa de un asunto que tiene una gran historia respecto a la relación de nuestro país con los Estados Unidos en cuanto al tratamiento de la migración. Los demócratas le echan la culpa a Trump por su política anti-inmigrante. Y Trump dice que odia la imagen de ver a los migrantes así, pero vuelve a responsabilizar a los demócratas porque no le han autorizado los recursos que él quiere para su muro. Desde su punto de vista, si Estados Unidos construye un muro en la frontera con México, eso inhibiría a que se diera flujo migrante y ese tipo de desgracias. A ese bajo nivel, digamos, en el que la política permite discernir estos temas tan profundos, es como están las cosas allá en Estados Unidos. Y aquí en México tampoco escapamos a ese bajo nivel de análisis y ese bajo nivel de comprensión y entendimiento de lo que tiene que ver el flujo migratorio. Pero además hay otros datos. La UNAM acaba de publicar un muy revelador estudio de, por ejemplo, qué características tienen los jóvenes en México que sí logran tener acceso a la educación, que sí logran terminar una carrera universitaria, pero que terminan tomando una decisión que marca para siempre sus vidas porque aquí no encuentran oportunidades y a pesar de tener una carrera universitaria, deciden migrar. Van a ver ustedes, van a ver y a escuchar los datos. ¿Quiénes son? ¿Por qué se van? ¿En qué carreras? ¿Y a qué se dedican cuando llegan a Estados Unidos? Claro, el tema de Pemex, el tema migratorio y de muchos otros más asuntos como el malogrado paso expresa en Cuernavaca que ya se volvió a romper y le han vuelto a poner parches, como el problema que se está enfrentando en Guerreo por el tema de los fertilizantes y la crecientividad y otros muchos temas, si el tiempo nos lo permite, que abordaremos a las 2.30 de la tarde en Clave Directo MXPB. ¡Los esperamos!